¡Hola amigos de internet! Espero que les estén pasando chido el día de hoy Y el día de hoy vamos a hacer un floating, se le podía llamar, para la GoPro Que va a estar apareciendo por aquí, pero la vela se nos va a apagar en poquito tiempo Entonces esto lo vamos a pasar a otro día, chequen esto Amigos pues está haciendo un calor muy muy feo, la neta no me agrada el estar trabajando por el motivo del sol Y además allá atrás tenemos un escándalo de unos vecinos que no son, que son de otra religión Y pues eso no está chido, entonces pues vámonos abajo, ahí es más cómodo y pues así Amigos pues ya pasando a la mesa de trabajo vamos a presentar los materiales que vamos a ocupar Para el floating de cámara GoPro que está apareciendo por aquí Y pues nada, vamos a pasar los materiales Amigos pues lo primero y lo esencial vamos a ocupar pues una GoPro y su carcasa Para sumergirla en el agua También vamos a utilizar esta piecita que está por acá, que es como un adaptador para poderla adaptar pues aquí Y pues vamos a dejarla por acá También vamos a necesitar este tornillo, la verdad desconozco pues la medida Pero pues yo les digo que son universales y pues no hay pedo Vamos a necesitar una navaja o un cúter, ya lo que ustedes prefieran Vamos a necesitar un cautín, esto ya es opcional, no es forzosamente pero lo ocuparé yo para hacer una circunferencia pues más acertada Vamos a ocupar también un rotulador que no está aplastado como el mío Y pues vamos a dejarlo por acá Y lo más esencial vamos a ocupar esta botellita que pues vienen en los tintes Desconozco la... desconozco como vengan Simplemente fui en la estética y pregunté por estos vasitos y me dieron a escoger varios Y pues me los regalaron, muchas gracias Y pues aquí está Pues ya teniendo todos estos materiales vamos a empezar a elaborarlo Y pues nada, vamos a empezar Amigos pues vamos a empezar con la botellita, vamos a quitarle la tapa Y como pueden observar aquí hay un como tipo plástico unicel que nos va a ayudar muchísimo para que no se filtre el agua También vamos a utilizar unas arandelas de goma que me faltó decir al principio Pero me ahorra el tiempo de estarlo grabando y así Con el rotulador aplastado, el de ustedes no va a ser aplastado, el mío sí Vamos a marcar aquí en medio un puntito en mero en medio de la circunferencia Pues ahí está medio centrado En este también vamos a marcarle un puntito en el centro Amigos pues ya le hicimos el orificio un poco exacto Tampoco tan exacto Pero ya con la ayuda de un cúter o una navaja vamos a hacerlo un poquito más Pues más grande Y el chiste que quepa el tornillo Amigos como pueden observar ya con la navaja lo hicimos un poquito ya más grande Y si ustedes tienen una lija ocúpenla que les va a ser importante para desgastar este plástico sobresaliente Que viene siendo rebaba Y pues ya cabe como podemos observar ya cabe el tornillo perfectamente Un dato importante es que las arandelas lo podemos hacer con el plástico No sabré decirles el nombre bien exacto de este material Es como un plástico, es como el plástico de las cámaras de las bicis O el de un balón de fútbol El chiste que esté gruesa para que apriete bien y tenga un mejor agarre Entonces chequense esto Amigos las arandelas no deben de ser Bueno no tienen que ser circularmente perfectas Con que solo tenga esta forma y algo así en el centro Con eso basta Y entonces ya viene Pues si, entonces ya viene esto Ahora pues ya hay que meterlo a presión Y pues no se filtre el offload Como pueden observar ya está rígido Ya está muy bien centrado Entonces vamos a ocupar pues esta Esta está chido Acá Ahí está Ya entró la arandela que está aquí arriba Va a ser a que esto pues siempre a presión Y tenga un mejor agarre Y ahora si ya pues no se nos afecta tan fácilmente Ahora si pues vamos a montar la GoPro Vamos a atornillarla Si quieren pintar pues lo que viene siendo Lo que van a ocupar como pues como agarradera Como base Si lo quieren pintar con spray o con cualquier otra pintura Yo en estos momentos no tengo spray Lo cual pues no está chido Pero pues ya así ya con esto pues ya sirve Con esto ya sirve bien Amigos y pues vamos a probarla Vamos a probar que tal flota Vamos a ver que nos se hunda Posteriormente la vamos a pintar Pero ahorita no tengo el material Vamos a ver que flote Como pueden observar pues si sirve bien Lo que viene siendo esto Está pues está muy padre La verdad Como pueden observar si flota Y pues nada Si flota Ya queremos hacer unas buenas tomas debajo del agua Pues nos va a servir muchísimo Muchísimo esto por si se nos llega a resbalar ¡Bam! Pues nada espero que les haya gustado este video Y que lo compartan en todas sus redes sociales Por favor me gustaría que le dieras al like Y comentaras si te sirvió este Pues este hazlo en casa Este tutorial Que está pues está chido Va a salvar a tu GoPro Que se pues que se pierda en las profundidades del mar O de la piscina Y pues nada espero que te haya gustado este video Que lo compartan en todas sus redes sociales Que te suscribieras a este canal Si quisieras más videos de este tipo Por favor comenta y dale a like Y pues nada Nos vemos a la próxima Y pues bye ¡Suscríbete!